Mi nombre es Nelson González y represento voceros del CLP3 de la Parroquia de Altagracia. En verdad ha sido un momento, una jornada bastante exitosa, con una afluencia de personas que no nos las esperábamos y todavía hay bastante tiempo porque no se han cerrado las mesas. Entonces, llamados a aquellos camaradas que todavía no han tenido tiempo, por X razón, de venir a votar, que aprovechen para hacerlo. Estamos todos muy contentos y deberíamos sentirnos verdaderamente orgullosos porque estamos consolidando este proceso revolucionario para dar una contundente derrota a esta oposición apátrida que cada día más nos está haciendo la vida más chiquita. Nosotros, el llamado camaradas, vengan todos a votar, todo hay tiempo que estamos en la unidad educativa Simón Bolívar, en un ambiente de camaradería, los distintos candidatos están acá, cada quien apoyando las distintas candidaturas y el llamado es ese, pues, que en unidad y con bastante fortaleza enfrentarnos para la gran tarea que tenemos el 6 de diciembre. Escucharon entonces esta alegría electoral y continúen con la programación de Ávila TV. Gracias. Gracias.